Esta es la producción musical Siembra de la Fania All Star Record, donde se presentan Willy Colón y Rubén Blades. Este es el disco más vendido de todos los tiempos del género musical de la salsa. Paradójicamente su apertura en el mercado fue que marcó el final de la Fania All Star. Es increíble que a pesar de que este disco fue grandioso y fue estrepitoso con un boom y unas ventas increíbles, fue que marcó la decadencia hasta llegar al final de lo que nosotros conocemos como la salsa. Claro, la salsa aún sobrevive, se mantiene, tiene buenos intérpretes, pero no es lo mismo. Vamos a escuchar de este tema. El primer tema de la producción, del lado B, escucharemos María Leonza. ¡Gracias! 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 María de Dios, la triunfina de Coyo, Ramón Floresta, Guayemar María de Dios, la triunfina de Coyo, Ramón Floresta, Guayemar Voy por el río, voy a pagar, es que no nos vamos con la río quitará María de Dios, la triunfina de Coyo, Ramón Floresta, Guayemar María de Dios, la triunfina de Coyo, Ramón Floresta, Guayemar Con un saludo de Puerto Rico y de Panamá María de Dios, la triunfina de Coyo, Ramón Floresta, Guayemar Gracias.